Música 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 Que hoy en el baile Ayer ve, pensá que ni la seré ya la leyete Cojado y se ve, a con la lupa y cojado A buscaja y fújame, a bota botezada Cojado y se ve, a con la lupa y cojado Cojado y se ve, a con la lupa y cojado Cojado y se ve, a con la lupa y cojado Cojado y se ve, a con la lupa y cojado Cojado y se ve, a con la lupa y cojado Cojado y se ve, a con la lupa y cojado Cojado y se ve, a con la lupa y cojado Cojado y se ve, a con la lupa y cojado Cojado y se ve, a con la lupa y cojado Cojado y se ve, a con la lupa y cojado Cojado y cojado y cojado Cojado y cojado y cojado Cojado y cojado y cojado Andes que a tu otro quiere, el hijo siempre Hoy me dejo a ese destino, la calle Pisa Guarante Ayer veros de repente, el hijo después se cambia Pero el hijo es güero y a paz, el gente lo lleva Se apretan en la tristeza, a causa ser niño engañado Se coja y coja por aros, perdeja para siempre Recomandé el querer, la hijo por la bandera Ase de que le guare, a desea de suerte De la lluvia tan presente, a ella y paja Ase de que le guare, a desea de suerte De que le guare, a desea de suerte Que tu estandes en morena, a le guira por aros Adiós por aros, voy a deslizar Y cuando sea, da la hija merecido Se obligante a ser destino, caño Música Ajayetan de ser, se bañe carape guapé Frango, islam y por ameca seguir será pecado Ajayetan manigo se, bae para mereceba Do a ley de gente duera, la sacanza de perder Música Arroga, tanderes que, terebeare y cojare Teregoza, Buenos Aires, leico vea, ya pucucue Da cera, ijuilo, yepe, da desea, y va, y va Arroga, sure, engomariza, le llamo a seje Música Música Ay, guare, yuahue, se apuizan de su netate Da, eise, gejate, se ba de yuye Mensajero, meo, eise, ve, se apuizan de Pre, yuja, carate guapé, se apuizan de su Música Música Sentiré ante la calle, eare, yemo ingrata Momborere, yuco, la trampa, oh, cambia bandere, cobe Música 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 A la pelena y cartú, de Luis César, ay. A ella va a Paraguay, no va a ir con este bebé. Apurando un derechero, hoy me va a parar y cober. Se me voy a caras de hueña, no voy a deshacer de coser. Ay, cuapona no sé, lo que deja para siempre. Eres comandé, es que eres, y hubo una bandera. Hacen el que eres guare, de Cato y Cérez, ahora. Hacen el que eres guare, de Cato y Cérez, ahora. Hacen el que eres guare, de Cato y Cérez, ahora. Se me voy a caras de hueña, no voy a deshacer de coser. Hoy me van a ir con el que eres guare, de Cato y Cérez, ahora. Hacen el que eres guare, de Cato y Cérez, ahora. Hacen el que eres guare, de Cato y Cérez, ahora. Hacen el que eres guare, de Cato y Cérez, ahora. Hacen el que eres guare, de Cato y Cérez, ahora. Amare a otro y te poderte, de mano ama pa' ser el jefe Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Ceroa y cuba que es una vez, apea yuca que se posee Gracias por ver el video.